Ay mamá, los años están pasando para ti, siento ganas de llorar por los pelos blancos que ya te pintan el cabello, te quiero mamá. Ay mamá, los años están pasando para ti, siento ganas de llorar por los pelos blancos que ya te pintan el cabello, te quiero mamá. No debo sufrir, no debo chumbrar, ley de la vida, debe continuar. Cabello blanco no quiero ver, sufriendo prender, quiero verte feliz, siempre joven, mamá. Cabello blanco que me dice que te crece, voy a llorar, quiero llorar por ti mamá. Voy a llorar, quiero llorar por ti mamá. El tiempo es usando para mi madre, con dolor, estoy viendo como es un quise. No debo sufrir, no debo llorar, ley de la vida, debe continuar. Cabello blanco blanco no quiero ver, sobre tu frente, quiero verte feliz, siempre joven, mamá. Cabello blanco blanco que me dice que te crece, voy a llorar, quiero llorar por ti mamá. Madrecita, tú que sufres por nosotros, tú que lloras, tú que lloras, luchas, te quiero mamá. Cabello blanco blanco que me dice que te crece, voy a llorar, quiero llorar por ti mamá. Cabello blanco que me dice que te crece, voy a llorar, quiero llorar por ti mamá. Cabello blanco blanco que me dice que te crece, voy a llorar por ti mamá. Cabello blanco 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 bl Gracias por ver el video.